Vivir en una casa estrenar está al alcance de todos y para demostrarlo hoy visitamos esta promoción de la provincia de Pontevedra porque con Solvia todo es posible. Bienvenido a nuestras viviendas de Mondariz, bienvenido a tu nuevo hogar. Este edificio se sitúa en un barrio residencial ubicado a tan solo medio kilómetro del centro urbano de la localidad. Cuenta con una excelente conexión a las carreteras PO 254 y PO 261 y en sus alrededores puedes disfrutar de una amplia red de servicios como parques, centros deportivos, centro de salud, supermercados, tiendas y varios restaurantes. Se trata de una edificación en esquina a tres calles compuesta por cinco portales que dan acceso a las viviendas disponibles para comprar y para alquilar. La promoción se distribuye en planta sótano destinada para garajes, planta baja con locales comerciales y viviendas y planta primera, segunda y ático enterrada por el resto de inmuebles residenciales. Las viviendas disponibles tienen uno, dos y tres dormitorios y uno o dos baños y cuentan con superficies desde 49 metros cuadrados. ¿A qué esperas? Llámanos gratis al 900 690 900 y ven a visitar tu futuro hogar.